Con el objeto que la ley aún es la ley y este es un acto de ilegalidad, mientras que la moción suspensiva es de una Corte legítima y aún válida. Por eso nosotros estamos pidiendo la moción de orden, presidente, porque este acto es ilegal y el de la Corte es legal. Aunado a ello, vamos a entrar a un debate sin saber quiénes están, sin saber quiénes estamos aquí, porque esta reforma constitucional requiere dos terceras partes y requiere saber a quién va a juzgar la historia, dónde vamos a ver los votos directos, dónde vamos a ver quién sí votó y quién no votó, dónde va a quedar marcado ese pequeño detalle de la historia. No podemos entrarle a esta discusión sabiendo que hay la suspensión. Nosotros autoremos con cautela. ¿Por qué? Porque nosotros sí vamos a defender al pueblo que está allá afuera y no aquí adentro encerrado con los granaderos y policías que decían ustedes que ya no existían. Nosotros sí vamos a defender la memoria del movimiento Yo Soy 132, del 68 y de los estudiantes de derecho que están tomando una cámara para que no pase una ilegalidad. Nosotros no vamos a permitir que así quieran convertir a un país de consigna, como en Veracruz ya convirtieron a 1.033 inocentes por jóvenes de consigna, como a los jóvenes de Tierra Blanca que por consigna los arrestaron y que los tuvieron que liberar por leyes ilegales. No vayamos a otra ley más que sea ilegal. Vayamos por una ley que permita a la Cámara recuperar su dignidad y dejar de ser una oficialía de partes. Porque aquí venimos a legislar. Concluya, diputado. Aquí se viene a legislar. Que regresa a comisiones. Que la discutamos. Que la conozcamos. Que sea esta legislatura la que asuma la responsabilidad histórica del error que quieren cometer. Pero no que sea como oficialía de parte. Concluya, diputado. Concluyo, presidente. Que esto no se vuelva la oficialía de parte del Ejecutivo y que el Poder Judicial no se vuelva la consigna de los juzgados de su gobierno.